¿Qué es la investigación en su contra? El día 4 de noviembre de 2020, siendo aproximadamente las 4 horas con 15 minutos, usted y la víctima se encontraban en su domicilio en mención, usted estaba muy agresivo ya que regresaban de un restaurante en donde usted le pidió a la denunciante que fuera su esposa y muy alterado le dijo que se había portado muy distante, como si no le hubiera tomado importancia a lo que le había pedido. Al estar en la habitación, usted de manera muy agresiva le dijo, te voy a matar, eres una puta, te voy a dar una putiza, mi tío es poderoso en el gobierno. La tiran en el colchón, estando a la víctima boca arriba y usted encima suyo, le agarró con las manos la cabeza y la mordió en los pómulos, así como en la barbilla, en la mandíbula del lado derecho, en el antebrazo derecho. La graveada solo se cubría tratando de evitar las agresiones, así mismo solicitaba auxilio, usted le apretó el cuello con ambas manos y mientras que la víctima gritaba que le ayudaran y como pudo, esta se soltó y aprovechó para levantarse y salir de su departamento. A las afueras y sobre el pasillo, la víctima ve a uno de sus vecinos, el cual previamente ya había llamado a los 911 solicitando el apoyo policíaco. Usted afuera del domicilio, saliendo tras de ella, le dice a la víctima, si te vas, me voy a poner.